¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Miradas desde la Yarta. Hoy sábado, bueno, en esta oportunidad vamos a estar conversando con el analista político Antonio Aval, acerca de la gestión del presidente Luis Arce Catacora y también del vicepresidente David Choquehuanca, la relación con los movimientos sociales. ¿Qué tal amigos? Aumentar la producción, queremos que haya más inversión, ¿verdad? Otros son los temas que estamos conversando en nuestro país, porque nosotros, hermanas y hermanos, sencillamente estamos siendo observados en el mundo entero, porque tenemos pues la estabilidad económica más apetecida por los otros países. Ya no pueden seguir robándonos, hemos luchado hermanos para defender nuestras riquezas, nuestros recursos naturales, nosotros el pueblo, por eso somos nosotros los que vamos a defender el Estado plurinacional, nuestra democracia, la estabilidad económica, hacer respetar a las autoridades, legítima y democráticamente elegido, somos nosotros, no son ellos. Bueno, en esta oportunidad tenemos en nuestro sede, había ya la televisión aquí en Cochabamba, al analista político Antonio Aval, quienes vamos a hacer un análisis acerca de lo que ha pasado en esta gestión dos mil veintidós. Muy buenas tardes, Antonio, es un gusto poder nuevamente tenerlo aquí en el sede de había ya la televisión. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente en había ya, Cochabamba. Bueno, Antonio, ¿cómo ha visto, comenzaremos en primera, en esta primera etapa, cómo ha visto la gestión del gobierno nacional? Son diferentes problemáticas que ha atravesado el presidente del Estado plurinacional, Luis Arce Catacora. Esta gestión ha tenido una ruptura, por supuesto, que es la ruptura del tema del censo, pero un tema fundamental, como es el tema económico, se ha manejado razonablemente. Por supuesto que hay muchas observaciones de analistas económicos que dicen que estamos empeñados hasta en la camisa, que ya no tenemos reservas. Un lenguaje catastrófico que lo han venido repitiendo hace muchos años. Pero la práctica demuestra que hay un manejo avalado por las organizaciones internacionales y que nuestro crecimiento, de alguna manera económico, se ha visto y ha afectado con los sucesos de Santa Cruz. Lo de Santa Cruz ha determinado un doble sentido, el tema económico y, por otro lado, el tema social. Yo creo que en ambos el gobierno ha manejado adecuadamente. Es posible que a muchos no les haya gustado la solución, pero es una posibilidad también de demostrar que el gobierno no va a emplear la violencia hasta el último minuto, es decir, hasta que se agoten todas las posibilidades. Y ahí ha sabido manejar también el conflicto del parlamento, aunque ahora se está enfrentando a los bloques que efectivamente existen en el parlamento. Existen bloques que no están contribuyendo a aprobar rápidamente un presupuesto general de la nación. Yo diría que por lo general, en lo económico, en lo social, ha estado un buen manejo. El tema político. En el tema político sí hay muchos déficits en el gobierno. Supongo yo, porque el equipo que le acompaña no tiene una experiencia, especialmente en la temática de movimiento social. Cómo se han gestado los nuevos sujetos históricos en Bolivia. Y por eso no hay una buena gestión política. Bueno, eso sería una de las debilidades que tiene el gobierno nacional en estos momentos. Sí, yo creo que hay un tipo de relacionamiento que, por supuesto, se lleva a nivel de las cúpulas dirigenciales. Pero la relación política tiene que ver con una dinamización de los movimientos, es decir, ese acompañamiento permanente a una gestión de gobierno. Eso no se ha notado. Por supuesto que hay movimientos sociales en entregas, en algunos eventos nacionales. Pero la dinámica a la que estaban acostumbrados los movimientos sociales. Por ejemplo, a través de, primero, el Estado Mayor del Pueblo y después de la Coordinadora Nacional de la Democracia, estaban en otros ritmos, en otros niveles de actitud política. Eso no se ha podido poner en vigencia y se nota un déficit ahí muy profundo en la relación concreta y dinámica con los movimientos sociales. Bueno, Antonio, más adelante vamos a estar hablando del tema de las organizaciones sociales. Bueno, tenemos nuevamente que hablar del tema del crecimiento económico, la estabilidad económica que en esos momentos nosotros estamos atravesando aquí en nuestro país. Son diferentes analistas políticos que han dicho, muy bien lo has manifestado, que estamos colgados hasta el cuello, ¿no? Pero eso hablaban hasta la gestión del expresidente Evo Morales, ¿no? Sí, de alguna manera uno hace seguimiento, ¿no? Hay un economista que es catedrático en la Universidad Católica de la Paz, que además dirige un posgrado y que permanentemente, desde el primer día, si no me equivoco, que asumió Evo Morales, cada año hacía predicciones catastróficas. Que se va a caer, que se va a caer, que es mentira el crecimiento, que no vamos a ir adelante con las medidas de nacionalización. Siempre mantuvo un discurso catastrófico y lo ha repetido este año para no romper su tradición. En cambio, otros más serios, incluso que tienen tendencia liberal, decían, no, ha habido un buen manejo de la economía, especialmente en la gestión de Evo Morales. Y ahora también, o sea, los respaldos que siempre han tenido los economistas son las organizaciones internacionales. Y los organizaciones internacionales mantienen que la economía boliviana está en un rango superior al estándar, no solamente de América Latina, sino del mundo, porque hemos enfrentado este panorama de crisis, producto de la guerra en Europa y de la pandemia. Entonces, las organizaciones internacionales no se pueden equivocar. Y ahí, más o menos, la calificación está muy buena, ¿no? No es excelente, pero muy buena para el gobierno en la gestión económica. Lo ha dicho la Cepal, ¿no? Antonio, lo ha dicho la Cepal. Estamos entre los 10 países del mundo que ha recibido, de nuevo, una menor inflación. ¿Cómo ha visto la gestión de Luis Arce Catacora en esta gestión, valga la redundancia, a 2022? Yo creo que reactivar la economía, poner en marcha la inversión pública estatal, ha sido una buena medida, porque de eso se trata de generar dinámica económica. Para muchos son medidas keynesianas, lo dijimos alguna vez, pero en realidad también tienen que ver con la lógica de la economía comunitaria. Es decir, hay figuras de línea, hay figuras redistributivas que tienen que ver con la economía comunitaria. Por lo tanto, eso se ha ido dinamizando. En esa medida ha habido éxitos, pero que han tenido que sacrificar algunos otros campos, ¿no? La preocupación de inversión en educación y salud, me parece, que han ido por un rumbo no acelerado, como se decía antes, ¿no? Estas entregas que estábamos acostumbrados de cada fin de semana, colegios, escuelas, posta sanitaria, hospitales, bajó un poco y, claro, tenía que ser así. Lo que se priorizó fue la inversión estatal directamente para reflotar empresas estatales. Sabíamos que el proceso de privatización nos había llevado a un pozo. No estamos hablando de BOA, de Intel, de todo aquello que se entregó, sino a empresas privadas a un manejo económico. Eso fue en la gestión de Janine Áñez, ¿no? Que entregaron a ejecutivos de empresas estatales, siempre, TV, Intel, Spalcos Económicos, una muy buena iniciativa que esta gestión ha llevado adelante, ¿no? Exactamente. El invertir y fortalecer la economía en las empresas estatales, como el BOA, como Intel, Comibol, ¿no? Creo que han sido medidas muy acertadas. Por supuesto que van a decir que hay un despilfado, ¿no? La empresa privada, algunos sectores de la empresa privada, están acostumbrados a llamar despilfado a la inversión que hace el Estado en la dinámica económica y también inversión en lo social. Bueno, Antonio, te permito que realizamos una breve pausa, si me permites, y enseguida vamos a retomar más con su programa Miradas desde allá. Estamos realizando con el analista político Antonio Aval toda una evaluación acerca de la gestión 2022, la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Enseguida retornamos. Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas. Megantelízate con Intel. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre recibe 12.000 megas, 2.200 megas al activar tu línea y 9.800 megas con vigencia de 7 días, más un paquete de internet móvil ilimitado por 24 horas con tu primera recarga de 10 o más bolivianos en tu línea prepago. Y si habilitas una línea en un plan postpago, obtienes los mismos beneficios. Y lo mejor es que mantienes tu número y antigüedad. Intel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. El año 2020, las cifras hablaron por nosotros. Un año después, las cifras hicieron que el mundo hable de nosotros. Cuando la crisis nos puso a prueba, resistimos. Supimos mantener la estabilidad. Bajamos el desempleo. Controlamos la inflación. Dos años después, las cifras hablan de confianza y cuentan la aprobación. Hablan porque el pueblo cuenta. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. El pueblo boliviano está contigo. Bolivia cuenta con Lucho. ¡Como está contigo! ¡Como está contigo! Con esta promoción ya no tienes excusas para conectarte a la fibra óptica de Intel. Del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre, aprovecha la instalación por solo un boliviano de nuestros servicios de Internet Fibra, Fibra Empresa e Internet Fibra Corporativo. Y como si esto no fuera suficiente, paga solo el cincuenta por ciento el primer mes de servicio. ¡Anímate y disfruta de toda la velocidad de la fibra óptica de Intel! ¡Entel! Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yarta, un programa realizado desde la regional Cochabamba. Bueno, seguimos conversando con el analista político Antonio Aval. Ahora, a que abordar, hace un momento hablamos del tema de los movimientos sociales. ¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales durante esta gestión 2022 con el gobierno nacional? Después de una participación determinante en la recuperación de la democracia, los movimientos sociales, especialmente el pacto de unidad, ha bajado en su dinámica. ¿Por qué ha recibido una herencia del golpe que ha debilitado, por ejemplo, a la CIDO? La CIDO, la organización más grande de los pueblos de Tierras Bajas, se ha dividido y no puede solucionar su problema de unidad. ¿Quiénes han dividido a la CIDO? Pero, claramente, el gol. Yanine Áñez y las corrientes que favorecían esta mirada, contraria a una fuerte organización política, sobre todo, de la CIDO. Eso todavía no se ha superado, existen dos organizaciones y, por lo tanto, el pacto de unidad se ha visto debilitado. La central obrera boliviana no ha tenido el protagonismo que se esperaba. Ha estado en acciones más reivindicativas, gremiales, propuestas hacia el gobierno, aunque asumió una posición ideológica cuando pasó lo del censo en Santa Cruz. Hay corrientes dentro de la CIDO, por ejemplo, que, por el tema político de fondo, también le han quitado cierta fortaleza. Las que sí se han mantenido fieles, fuertes, orgánicamente disciplinadas, han sido las compañeras de Bartolín Asís. Sin lugar a dudas, la organización más fuerte, orgánicamente muy responsable, disciplinada, y que ha mantenido el apoyo al gobierno, ha mantenido la fidelidad política al MAS, no han habido decisiones, divisiones. Yo diría que es el corazón, en este momento, de lo que son los movimientos sociales, especialmente de pueblos, naciones originarias, campesinas, indígenas. Entonces, estarías reemplazando a la central obrera boliviana. Recordemos que en la gestión del expresidente Evo Morales siempre se veía, ¿no?, a la central obrera boliviana como la máxima representación. Sí, en el CONALCAM, la COFERA por diseño histórico, quien se decía cargo de la coordinación y de todo. Pero el pacto de Unidad, yo creo que con el rol que han jugado en la recuperación de la democracia, en ponerse frontalmente frente al golpe, creo que se han ganado un lugar protagónico en nuestra historia, y entre ellas, las compañeras Bartolín. Las buenas direcciones que ha tenido, no podemos decir que alguna dirección ha fallado. Todas han sabido responder en su momento, tanto la dirección nacional como las departamentales, a lo exigido por esos momentos históricos. Y hoy también se encuentra en el debate político ideológico respecto al tema de la unidad, respecto al tema de la conducción del gobierno, y de las propuestas que, como pacto de unidad, siempre ha mantenido. Antonio, se denuncia. Son diferentes autoridades, representantes de organizaciones sociales, denuncian, ¿no? Que hay infiltrados, infiltrados de la derecha boliviana dentro de las organizaciones sociales. ¿Esto estará ocurriendo? Históricamente, la manera de debilitar movimientos sociales, movimientos políticos, han tenido en la estrategia de infiltración lo que se llama una quinta columna, ¿no? Y es verdad, existen infiltrados que no van a estar en primera fila. No son los dirigentes que a veces se presentan para disputar una dirigencia departamental, central, provincial. No. Son agentes que funcionan desde las sombras. Son los que ponen recursos, los que soplan las ideas, los que, en definitiva, ponen actores para viabilizar políticas ya definidas por ellos. Eso siempre ha pasado, ¿no? Sabemos quiénes andan con dinero, sabemos quiénes están queriendo corromper dirigentes. Esa es una vieja práctica, ¿no? Se disfrazan de centros de estudios, hacen reuniones, seminarios, y detrás están reclutando a gente que va de los mismos movimientos sociales que va a entrar a debilitar a estos instrumentos. Sin lugar a dudas, a infiltrar. ¿Qué deberían realizar los representantes de las organizaciones sociales, Antonio? ¿Alguna recomendación también que en ese momento está bien? Hace poquito estaba repasando yo la historia de la CTU-CB, la crisis que ha tenido, y hay un congreso clave, que es el Congreso Extraordinario en Potosí, ¿no? El 88. Y en ese congreso, la mayoría de los documentos que se presentan son autocríticos. Y dicen, hemos estado en una crisis permanente, los dirigentes no responden a las bases, no están haciendo el trabajo, no hay control a los dirigentes. Es una crítica tremenda. Y creo que eso es lo que hace falta en estos momentos. Un momento de autocrítica para ver cuáles son las debilidades que existen en este momento en las organizaciones sociales. Especialmente en la CTU-CB, que de lejos es la organización que tiene más peso en el tema político, junto con las Bartolí. Y esa reflexión interna tiene que llevar a mejorar los controles sociales. Es decir, que los dirigentes realmente tengan vínculos con sus comunidades, con sus centrales, con sus provincias. Porque ocurre de un tiempo a esta parte que hay muchos dirigentes que como paracaídas llegan de algún lugar. Creo que eso se tiene que controlar. Y de esa manera va a haber un filtro para evitar estas filtraciones a las organizaciones. Bueno, por último, Antonio, ¿cómo ve para la próxima gestión el gobierno del presidente Luis Sanz de Catacora? Hay un desafío que no es solamente del gobierno, no es solamente de las organizaciones, es de todos, absolutamente de todos, y es el de consolidar la democracia. Hay que consolidar la democracia para evitar sobresaltos como este que ha ocurrido en el censo, por ejemplo. Y eso va a ocurrir en la medida que las organizaciones sociales, el gobierno y lo que es el instrumento político tengan una fluida coordinación. Ese es el secreto. Más que unidad así, una unidad forzada, digamos, cada uno con sus particularidades tiene que tener la capacidad de coordinación, porque el gobierno como ejecutivo tiene tareas muy, muy importantes que realizar, los movimientos sociales también y el instrumento político también. Entonces, estas tres instancias de poder tienen que empezar a coordinar para salir del problema económico, consolidar un buen manejo económico, para evitar conflictos sociales y en lo político, para dar un horizonte histórico a la población, para decir, el Bicentenario nos va a encontrar con estas cosas. Y esto lo estamos proponiendo entre lo que somos el gobierno, movimientos sociales e instrumento político. Creo que ese es el desafío mayor de todos, pero sobre todo del gobierno y también del instrumento político. Bueno, Antonio, ha sido un gusto poder conversar. El tiempo en televisión es bastante corto, no va a ser la última tampoco que va a visitar la serie Avia Yala Televisión. Ha sido un gusto, Antonio. Muchas gracias y estaremos siempre dispuestos a conversar. Bueno, hemos tenido en el serie Avia Yala Televisión al analista político Antonio Avali. Hemos realizado una evaluación y lo que debe de realizar para la próxima gestión el gobierno nacional. Permítanos realizar una breve pausa, enseguida retornamos con más de su programa Miradas desde la Ya. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Megantelízate con Entel. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre recibe 12,000 megas, 2,200 megas al activar tu línea y 9,800 megas con vigencia de 7 días más un paquete de internet móvil ilimitado por 24 horas con tu primera recarga de 10 o más bolivianos en tu línea prepago. Y si habilitas una línea en un plan pospago obtienes los mismos beneficios y lo mejor es que mantienes tu número y antigüedad. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Combatimos la sequía con acciones oportunas. Con el plan de respuesta inmediata a la sequía, el gobierno nacional se movilizó a las zonas más damnificadas para entregar más de 3,000 toneladas de ayuda humanitaria en 313 municipios del país. Un equipo multidisciplinario enfrenta esta crisis con la entrega de tanques y aljibes de agua, la construcción de pozos y la construcción de atajados para almacenar agua. Las familias afectadas por la sequía no están solas. Estamos saliendo adelante. Con esta promoción ya no tienes excusas para conectarte a la fibra óptica de Entel. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre aprovecha la instalación por solo un boliviano de nuestros servicios de Internet Fibra, Fibra Empresa e Internet Fibra Corporativo. Y como si esto no fuera suficiente, paga solo el 50% el primer mes de servicio. Anímate y disfruta de toda la velocidad de la fibra óptica de Entel. Entel. Continúas viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la IA. Y cambiamos totalmente de tema y nos vamos a nuestro segmento tecnológico. Vamos a hablar en esta oportunidad de paneles solares en invernaderos. Más detalles a continuación. En las últimas semanas, varias regiones del territorio nacional están registrando intensas olas de calor y sequías que suponen una amenaza para la agricultura, el ambiente y la salud de las personas. En busca de un futuro más sostenible para el sector agrícola, en otros países implementan la denominada energía agrovoltaica, la combinación entre la producción de energía solar y la actividad agrícola en un mismo terreno, aprovechando al máximo su extensión y multiplicando las ventajas de ambos. Interacciones en esas operaciones del día a día de una actividad con la otra, lo que es la propia producción agrícola es similar a una producción estándar en cualquier finca o en cualquier explotación agrícola al uso. Dicho sistema consiste en aprovechar una misma superficie de terreno tanto para obtener energía solar como productos agrícolas, es decir, los paneles solares conviven con los cultivos sobre la misma superficie o incluso con ganado. Lo que estamos compartiendo es el uso del terreno para tener otra actividad o recuperar actividades que no serían posibles en un entorno industrial o con una explotación intensiva, pues bueno, pues buscar que las explotaciones que se promueven dentro de nuestra lista barnet tengan un valor añadido, pues bien, sector primario, recuperación de actividades o fijación de población en el terreno, pues porque se está recuperando terreno o suelo para determinadas actividades. Existen varias formas, aunque por lo general la más popular es usar sistemas de soportes fijos para elevar las placas solares varios metros por encima del terreno de cultivo o pastoreo. Así, tanto la maquinaria como los animales pueden acceder sin problema a los cultivos o pastos situados debajo. Asimismo, se pueden instalar paneles solares en el techo de un invernadero o incluso ponerlos sobre cables elevados, lo que permite que los paneles puedan moverse si es necesario por distintas parcelas de tierra. Convivimos en un mismo entorno y la naturaleza es necesario gestionarla, ¿no? dentro de nuestras políticas de gestión está el hacerlo de una manera sostenible y no hay que más sostenible que lo que se viene haciendo hasta ahora en el territorio tanto el sector primario como puede ser la agricultura o la ganadería. Entre los principales beneficios de la energía agrovoltaica a nivel medioambiental destaca la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en el sector agrícola, además del aprovechamiento y doble uso del terreno para agricultura y energía, aliviando la presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad, que son los primeros afectados cuando se amplían en las zonas de cultivo. El cambio climático nos está obligando a cambiar a un ritmo acelerado. Por un lado, es imprescindible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la energía solar fotovoltaica es la gran solución a corto, medio y largo plazo. Bueno, en nuestro segmento cultural, Cochabamba se ha caracterizado por ser la capital gastronómica de Bolivia y uno de los platos que no puede faltar es el pique mancha. Más detalles con Tatiana. El Cochabambino no come para vivir, vive para comer y en esta ocasión le hablaremos del pique macho, este plato tan emblemático de nuestra bella ciudad. Comencemos. Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia por el agradable clima que posee esa creedora de una gran herencia gastronómica y una fama ganada gracias a la gran variedad de sazones, aromas, ingredientes, texturas, sabores, colores y grados de picor que se encuentran en la típica gastronomía cochala. El pique macho fue creado en los años 70, aunque los platos típicos no tienen propietario, se reconoce a Doña Evangelina Rojas como su creadora, quien dejó el legado a su familia, la que continuó con la tradición en su propio restaurante, guardando celosamente la sazón original, pero cuya elaboración se ha popularizado por todo el mundo con ciertas variaciones según la región y el gusto. Es elaborada con carne picada en cuadros, chorizos, papas fritas, tomates y locotos. Antiguamente era preparado con mucho picante, pero fue variando para que sea degustado por todas las personas. Papas todos saben hacer, es muy fácil, aquí el secreto está en hacer la carne, cuando hacemos cocer la carne entre crudo y cocido, ahí es cuando se le ponen los sazones, los sabores para que sea suavito, entonces muchos usan vinagre, otros usan limón, otros mostaza, eso depende del gusto. El secreto mío no los puedo decir porque ya no va a ser secreto. El plato fue creado ante la necesidad de los clientes y grupos de personas que jugaban cacho durante horas y necesitaban un plato para picar entre todos y que acompañara las cervezas. Doña María Quino asegura que el cliente es su prioridad y por ello quiere que los comensales salgan satisfechos y felices del restaurante. Hacer que la población, toda la población le agrade para que pueda pagar conforme y contento de lo que está comiendo. Pique y lápiz, cochabambino, ¿no? Que somos cochabambinos, así que vengan a saborear, ese sazón rico. El pique macho tiene la capacidad de crear lazos porque con este plato puedes compartir con familia y amigos momentos de alegría y memorias. Soy Tatiana Amador y nos vemos en el próximo programa. Bueno, viendo estos platos exquisitos se nos ha hecho agua a la boca y también invitar a toda la población boliviana a aprovechar estas vacaciones dirigirse al departamento de Cochabamba y degustar estos platos exquisitos. Bueno, hemos llegado al final de su programa Miradas desde la Yalta. Mi nombre es Alejandro Losa Guzmán. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!